Las noticias más importantes por la tarde. Luego de que padres de familia bloquearon la carretera Chapala para ejercer presión por las malas condiciones en las que se encuentran las aulas de la primaria de niños héroes en Ixlahuacán de los Membrillos, el secretario de Educación del Estado dijo que sí se intervendrá el plantel ya que este cuenta con un fideicomiso para infraestructura educativa. La presión también funcionó en Tonila. Un día después de que los padres de familia de una escuela donde no ha habido clases en un año, se manifestaron en la delegación de Ciudad Guzmán de la Secretaría de Educación Pública. La institución garantizó que los trabajos de reparación del plantel se acelerarán para que los niños vuelvan a las aulas en tres semanas. Este sábado es fecha límite para que los municipios de Jalisco entreguen sus leyes de ingresos para el próximo año y aunque el Ayuntamiento de Tonalá no ha sesionado, el alcalde Sergio Chávez adelantó que habrá un incremento en el impuesto predial de 5% para las 500 colonias, aunque considera que entre 25 y 30 de las mismas tendrán un incremento del 8 al 10% debido al aumento de su plusvalía. Todo está listo para la edición 2024 de la Innova Forum a celebrarse del 3 al 5 de septiembre. Se trata de un foro que reúne a directivos y rectores de las grandes universidades en el mundo y que en esta ocasión discutirá cómo adaptar los nuevos planes de estudios a los principales avances tecnológicos teniendo como eje central la inteligencia artificial y su implementación en las aulas. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una pausa en su relación con las embajadas de Estados Unidos y Canadá tras las advertencias de los diplomáticos sobre los riesgos de la reforma al Poder Judicial. Las cámaras de comercio de ambos países insisten en evaluar las posibles consecuencias al implementar dicha reforma en tanto que el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, sugiere ampliar la discusión al respecto. Luego de esta pausa en las relaciones diplomáticas, el peso superó el techo de los 20 pesos al menos en las sucursales de Citifanamex, lo que implica 24 centavos arriba del nivel previo. Una situación no vista desde diciembre de 2022. A escala internacional, la moneda mexicana también sufrió una depreciación. Decenas de trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizan una protesta silenciosa al interior del edificio, sede del máximo tribunal, en rechazo a la reforma al Poder Judicial. Las y los ministros suspendieron la sesión del Pleno en solidaridad con los manifestantes. Mark Zuckerberg, director ejecutivo de la empresa Meta, reveló en una carta dirigida al Congreso de Estados Unidos que la administración de Joe Biden y Kamala Harris presionó a Facebook para censurar ciertos contenidos, incluidos temas relacionados con el COVID-19. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Joseph Borrell, instó a un urgente alto al fuego humanitario de tres días en Gaza para poder vacunar a infantes contra la polio. Por cierto, agosto se ha convertido en el mes más mortal para Cisjordania, debido a las incursiones israelíes en este territorio que han dejado un saldo de casi 50 palestinos muertos. Este miércoles inician oficialmente los Juegos Paralímpicos de París. El objetivo de la delegación mexicana, integrada por 67 para atletas, será superar el resultado de Tokio 2020, donde se lograron 22 medallas. En la Justa de Francia participarán 11 deportistas de Jalisco, entre quienes se encuentran los experimentados Pedro Rangel, Jesús Castillo y Agnulfo Castorella.